Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver Hoy que mi vida tan solo queda tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce y vapurú Tu cabellera sedosa acaricia mi sueño Y me estrechan tus brazos amante al arrullo suave de tu cunucú Mi corazón en tiniebla te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y a llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Y a llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Mi corazón en tiniebla te busca con ansia Mi corazón en tiniebla te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis noches sin ti Y a llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti Y a llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti Y a llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti Y a llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti